Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbre donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de esta nueva misión. El día de hoy estaremos poniendo a prueba la nueva clase que fue agregada en el juego, y veremos cuáles son sus puntos negativos y positivos, así que presta atención y analiza la primera situación conmigo. Como es la primera vez que uso la clase, debo tener mucho cuidado en cada acción que realice, cualquier situación comprometedora puede salirse de mis manos. Ya veo. Con que aumenta la velocidad de movimiento también. Pero debo averiguar qué tipo de efecto causan esas ondas sonoras, que me aparecen en la pantalla. Aquí podemos ver y escuchar claramente el efecto que genera la nueva clase. Distorsiona un poco el sonido, haciendo que no logres detectar exactamente dónde es que provienen ciertos sonidos de los pasos enemigos. Además, hace que aparezcan pasos y señales falsos de enemigos. Muy bien, hay que ver cómo sacarle provecho a esta clase. Presta atención a la segunda situación. Seré sincero, lo único interesante de la clase es la gran velocidad que otorga por unos segundos. Los sonidos y los pasos fantasmas que genera, puede llegar a ser una distracción para el adversario. Pero si eres inteligente, esas señales falsas no te detendrán. Rayos, ¿cómo se queja este enemigo por una clase que no tiene tantas ventajas? Supongo que él piensa que murió a causa de mi clase operador, pero la verdad el error fue de él. Deja de quejarte, si te sigues quejando, nunca mejorarás. Desde mi punto de vista, la clase no está tan rota. Tiene sus ventajas, pero no son tantas. Lo vuelvo a repetir. Lo único que me parece interesante de la habilidad, es la velocidad que otorga. Pero me gustaría saber tu opinión, soldado. ¿Qué es lo que piensas de esta nueva clase? ¿Crees que está tan rota como era la onda sónica en sus primeros días? ¿O piensas que es una clase muy inservible? Házmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión, ya que es muy importante para mí y para el canal. Es importante saber que esta clase no te brinda cobertura como el escudo en campos abiertos. Tampoco te ayuda a esquivar balas como el rebobinar, cambiando de posición. Ni mucho menos te ayuda a escapar causando daño a tus enemigos, mientras corres, como el detonador con su fuego letal. Lo recomendable para darle uso correcto, es usándolo en los lugares no muy abiertos, ya que mientras hayan techos y paredes, su uso será más efectivo. Además, tu posición exacta no será percibida con facilidad, gracias a los vasos fantasmas y el sonido que provoca. Y así tendrás un poco más de habilidad como el ninja. Serás un elemento sorpresa, ya que desconocen por dónde atacarás por tantas señales falsas. Muy bien. Fui tumbado fácilmente. No le di el uso correcto a mi operador. Su debilidad es el campo sin cobertura. Aunque corra rápido a medianas distancias, seré un blanco fácil. Y eso es un error que no quiero que cometas. He vuelto, pero esta vez será diferente. Mis enemigos están posicionados en la montaña. Si activo mi operador mientras me acerco, no sabrán por dónde apareceré. Con mi velocidad al máximo podré tumbarlos rápido, sin darles tiempo de reacción. Y así fue, cracks. Pude derribar a estos enemigos con facilidad. Para los jugadores que les gusta el rusheo al máximo, esta clase podrá ser de mucha ayuda, ya que la velocidad de movimiento que dispone al momento de activarlo, es mucho mayor que la de la clase detonador. Espero que te sirva de algo este video, soldado. Muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matele anyufficient por estar por mirando! ¡Matele se de puede! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!